Arenita Azul, ¿de dónde salió? Arenita Azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó Anoche cayó el agua, la destapó Eres cubana, no soy cubana Eres jarocha, no soy jarocha ¿Qué quieren ser mi maíz? Soy mariposa ¿Qué quieren ser mi maíz? Soy mariposa Arenita Azul, ¿de dónde salió? Arenita Azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó 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 Música Desde que te fuiste, no he visto flores Desde que te fuiste, no he visto flores Ni los pájaros cantan, ni el agua corre Ni los pájaros cantan, ni el agua corre Arenita Azul, ¿de dónde salió? 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 Arenita Azul, ¿de dónde salió?